Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Dame poder, Señor en la oración, dame poder para poder vencer, dame poder como el ciervo Moisés, que apartó las aguas, así pudo pasar. Dame poder como el ciervo Moisés, que apartó las aguas, así pudo pasar. Ayúdame, Señor, para vencer, ayúdame para poder orar. No me dejes sola, mi Jesús, ayúdame a seguirte hasta el final. No me dejes sola, mi Jesús, ayúdame a seguirte hasta el final. Aleluya, te alabo Jesús con todo mi corazón, gloria a Dios. Dame poder, Señor en la oración, dame poder para poder vencer. Dame poder como el ciervo Moisés, que apartó las aguas, así pudo pasar. Dame poder como el ciervo Moisés, que apartó las aguas, así pudo pasar. Dame poder como el ciervo Moisés, que apartó las aguas, así pudo pasar. Ayúdame, Señor, para vencer, ayúdame para poder orar. No me dejes sola, mi Jesús, ayúdame a seguirte hasta el final. No me dejes sola, mi Jesús, ayúdame a seguirte hasta el final. No me dejes sola, mi Jesús, ayúdame a seguirte hasta el final. Santo es el nombre de Jesús. No me dejes sola, mi Jesús, ayúdame a seguirte hasta el final. No me dejes sola, mi Jesús, ayúdame a seguirte hasta el final. Gracias por ver el video.